Música 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 Bien amigos Este video acaban No olvides suscribirte al canal Bajo esta instrucción de video Como declarar para Un nuevo dinero El papel actualizado Fuerde integrado Completamente En el t-play store Como escribir Teclado Ahí Buscamos Ahí dice Me teclado De google Yo también Quiero explicar Esta explicación El idioma Para cambiar el idioma español Para elegir Me teclado Música Y hemos vuelvo Insta Meticlado Como pueden Estar Meticlado De google Para Meticlado Para Pasos Un segundo E siete minutos Todas En este canal me he metido creado para DeguGuke, para originar que ya se instalado, vamos a ver bien mismo y como puede estar bien, se permite que pase fuerte, paso, paso, paso aquí en DeguGuke, buscamos imagen, paso, acá es como me metido ah, que como pone, ah, hacke, a ver, hacke, 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 ponlo ahí está bien, paso muy a la última, y siguiente hacke es, Spry, zack, hacke último, a Vukan voy a traerlo, voy a descargar descargar la imagen y ahorita ya se cargó muy fácilmente todo copiado vamos aquí abajo dice a ver tema bien hay este tema puede elegir a cuyo color gusta para esto para el grupo y hasta hay una carpeta vamos a observar es un carpeta a fondo en mi teclado entonces vamos a caer de acá y vamos descargar y no puede ser nada bueno lo voy a decir este es mi fondo completamente acá y una siguiente pasos en ajustar el vídeo como sube el vídeo poco más en poco un poquito vídeo ahí está que es mi este es tuve tecla vamos a dice ahí está ahí está ahí está ahí está como ahí está y completamente hoy aquí bueno ponemos al paso para todo amor aquí en whatsapp saco para seguir bien dejar que todo y escribido no no tienen paso bueno acá como he tenido que ser bien aquí amar bajute Primero paso, vamos a ir a seto para mojón, me te quedo como a tirar, paso, paso, siguiente acá, ahí dice, paso, mojón, vamos a mojón, todo mojón, ahí dice, mojón, y vamos a seto, ahí está, bien, y el siguiente sitio está momento de entrada, mojón, paso, loco, como aquí, ahí está, listo, bueno, ahí está, comentario de nuevo, ahí está en Facebook, se me viene acá, yo pensé venir a, cubre de nuevo, se me viene un hack, y me pasa y comenta todo este hack, de genial, y guayla, bien, voy a ir a cuqueo, o da, no, o de que, venga, jajaja, había llamado, que, está, haciendo, ya, ahí está, hoy es baby también, no, 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 En Instagram, para Minecraft, tenemos el hack, y pues bueno, les damos mucho, mucho el video, dejar de like, suscribirte, no olvides, si tienen pagarita, no olvides activar notificaciones, que al próximo este video va a subir el video mucho. Gracias por ver el video.